Hola amantes de la lectura Hoy les traigo un pequeño vlog de lo que hice el fin de semana pasado hace como 15 días Fuimos con mi familia y con la familia de la novia de mi hermano menor a Villa de Leyva Para los que no son de Colombia, Villa de Leyva es un pueblo del departamento de Boyacá Bueno nosotros fuimos, lo que hicimos fue llegar al pueblo como tal, a la plaza central Después de eso fuimos a montar en cuatrimotos, bueno después fuimos a almorzar Y luego fuimos a visitar y a conocer la casa de barro o más conocida como la casa de terracota O también conocida como la casa de los picapiedras Y ya después nos fuimos otra vez para el pueblo y recorrimos ahí un poco Y ya después nos devolvimos para Bogotá Así que les voy a mostrar un poco de lo que viví, de lo que hice y de lo que pude grabar allá en Villa de Leyva ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola amantes de la lectura, bueno les cuento que estoy en la plaza central de Villa de Leiva, allá está la iglesia, bueno ya nos vamos con mi familia de nuevo para Bogotá, les quería antes pues como mostrar un poco de la iglesia de noche, espero les guste, espero les haya gustado pues este vídeo, espero les haya gustado este pequeño blog de lo que hice en Villa de Leiva, si les gustó y si les gustaría ver más de este tipo de vídeos en mi canal, o sea más blogs en mi canal, comentenlo, espero y algún día vayan y visiten este hermoso pueblo y además pues visiten los otros pueblos del departamento de Boyacá que son súper divinos, bueno no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal y recuerden para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, chao chao